Arriba Cariño Cariño Compidemos ¡Gracias! 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 ¡Y arriba en América! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Bricando! 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 ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Esta fiesta no termina! ¡Y de buen a poco! ¡La cumbre! ¡Cunca! ¡Atenecido! ¡Ahí de no Asuna! ¡Precando! ¡Atenecido grosso! ¡Sacious! ¡C recreation! Y seguimos con el estilo de Guanajuato para el mundo Y seguimos con el estilo de Guanajuato para el mundo Y seguimos con el estilo de Guanajuato para el mundo Y seguimos con el estilo de Guanajuato para el mundo Y seguimos con el estilo de Guanajuato para el mundo